Estoy en Pizza Hut, ubicado sobre la Carrera 11 con Calle 73. Es una cadena de restaurantes muy reconocida a nivel mundial, creada en 1958 por los hermanos Karner y Men. Esta sucursal de restaurantes ofrece productos como pizza, palitos de queso, alitas de pollo y demás productos. Además de esto, se encuentra en la cuarta posición a nivel de negocios, detrás de KFC, McDonald's y Subway.